Banco Provincia presenta eCheck. ¿Qué cosa? Una herramienta que te permite operar con cheques electrónicos desde Banca Internet Provincia. Una opción 100% digital, rápida, sencilla y segura. ¿Y qué tiene de bueno? Para empezar, te permite descontar cheques y acreditar el dinero de forma inmediata. ¿Pero qué? ¿Todo así, virtual y sin papel? Exacto. Cuando quieras, desde donde quieras. Ah, pero qué moderno. Sí, es una de las soluciones digitales de Repime. La línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Tasa condicional hasta botar cupo de 5.000 millones de pesos. Para conocer más, ingresá en www.bancoprovincia.com.ar No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de Somos Ciclistas. Ya estamos en marcha y, por supuesto, yo sé que lo tenés agendado porque se viene la mejor parte porque vamos a ser locales en la burbuja que nos va a encontrar nuevamente en este coliseo de estreno a partir del 27 de este mes y hasta el 31. Ya te voy a contar toda la información que tenemos para que estés acompañando a Ciclista en la cancha y la agenda de partidos que se vienen, el precio de las entradas, el horario. Pero antes, por supuesto, nos vamos a meter en la previa de esta Liga Argentina que lo ha encontrado a Ciclista en la ruta jugando de visitante y con un récord de uno ganado y dos perdidos sobre tres jugados el último este pasado viernes con gimnasia. Gimnasia, donde el resultado lamentablemente no acompañó porque fue muy difícil revertir un marcador que en el primer cuarto le fue absolutamente al verso al equipo de Junín y cerró un marcador de 64 a 86. Muy buena la anotación personal e individual de Waló y la hambrija, aunque no alcanzó para el equipo de Jaulé. Ante un gimnasia que es uno de los equipos que tiene un récord perfecto de tres jugados y tres ganados. Te decía que este coliseo que es tan nuevo que está con los últimos detalles de pintura en el exterior, si pasas por el frente del club lo vas a ver, va a llegar perfecto, brillante, hermoso para la burbuja que se va a hacer a partir de este 27. Y que si bien intentará reproducir lo bueno que se aprendió de la temporada pasada, que fue muy difícil y muy dispara en la forma del juego, nos va a encontrar en la cancha porque cuidándonos entre todos vamos a poder volver a vernos la cara dentro de un campo de juego. Los hinchas que tienen dos opciones, si quieren ir día por día, la entrada va a salir 600 pesos, si quieres comprarte el abono vas a tener la posibilidad de hacerlo con un precio muy accesible para toda la jornada por 2.000 pesos. Los partidos de ciclistas van a ser siempre a las 21.30 horas con esta agenda Deportivo Viedma, Bahía, Villa Mitre y del Progreso. Acuérdate, desde el 27 hasta el 31 de octubre de este mes nos volvemos a ver la cara en el Coliseo, hay que estar alejando al equipo porque entre todos somos ciclistas. Cerramos con toda esta data de agenda que te la voy a estar recordando al final del programa, la vamos a estar repasando, por supuesto, en las redes sociales del club porque nos vamos al primer corte y nos vamos a meter como siempre hacemos, con la palabra de los protagonistas y de algunas personalidades que tienen mucho que ver con la organización de la burbuja que se viene a partir del 27. Hacemos el primer corte, no sin antes agradecer a todo el equipo de UFU Web Radio, también a través de las redes y su canal de YouTube donde pueden repasar este programa que está trabajando para ponernos al aire. Corte y ya nos metemos con las protagonistas de Somos Ciclistas. Banco Provincia presenta eCheck. ¿Qué cosa? Una herramienta que te permite operar con cheques electrónicos desde Banca Internet Provincia. Una opción 100% digital, rápida, sencilla y segura. ¿Y qué tiene de bueno? Para empezar te permite descontar cheques y acreditar el dinero de forma inmediata. ¿Pero qué? ¿Todo así, virtual y sin papel? Exacto, cuando quieras, desde donde quieras. Ah, pero qué moderno. Sí, es una de las soluciones digitales de Repime, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Tasa condicional hasta agotar cupos de 5.000 millones de pesos. Para conocer más, ingresa en www.bancoprovincia.com. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. ¡Gracias! 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 Bueno, nos metemos en el segundo bloque de Somos Ciclistas y como siempre nos vamos a ocupar de tener la palabra de los protagonistas, de los que hacen este equipo y de los que vos vas a estar alentando en la burbuja de esta semana que va a tener muchos partidos en agenda y creo que para lo cual ha sido fundamental esta previa en la ruta para empezar a soltar. Sí, como nos dijo Jaule, hoy por hoy el foco son las propias fortalezas y debilidades que tiene que trabajar el equipo de ciclistas. Por eso, para conocer todo lo que se está cocinando ahí y lo que vamos a ver en la cancha, estamos con Mati Sesto. Gracias, Mati, por tu tiempo y por charlar un ratito con Somos Ciclistas. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias, Mati, por tu tiempo. Hemos estado hablando con tus compañeros y como te decía recién, también con Daniel Caule. En este trabajo personal que tiene el equipo en las primeras fechas de mirarse a sí mismo y por ahí no tanto ocuparse de los rivales, trabajar en lo de ustedes para estar fuertes. ¿Cómo lo has visto al equipo? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Sí, la verdad que desde que llegué acá hemos tenido un esquema de juego diferente a lo que son los otros equipos. Y bueno, lo pudimos implementar en el primer partido con Filmes, donde jugamos bastante bien. El primer tiempo, más o menos, y el segundo tiempo pudimos cortarle la vida de gole a Lucas Ortiz y pudimos llevar el partido. Y el segundo partido lo implementamos bien, pero jugamos 35 minutos bien y en la última parte nos costó tanto la defensa como la ofensiva. Y bueno, ellos anímicamente subieron y nosotros bajamos. Y bueno, pues perdimos un partido que... No sé si se me está viendo. ¿Me escucha? Sí, perfecto, Mati. Un partido que lo teníamos prácticamente ganado y eso nos bajó un poco. Y bueno, el último partido nos costó de... Juego, no pudimos demostrar todo lo que veníamos entrenando. Eso, la verdad que nos pegó fuerte, pero bueno, ya. Hay particularmente, y se ha repetido en alguno de estos partidos jugados, momentos de baches ofensivos. En esto de trabajar lo interno, en tu puesto puntualmente de los aleros, que siempre hablamos con tus compañeros y con el técnico, esto de no tenemos una gran figura como para meter todo el gole, entonces es importante distribuir la ofensiva. En esos momentos de bache, donde termina costándoles después el partido, ¿qué es lo que van a trabajar para estos días de burbuja donde se van a hacer muy fuertes de local? Sí, bueno, como te decía, en el último partido no pudimos ser... no pudimos presentar el juego de equipo que estamos acostumbrados, donde siempre se destaca a un jugador diferente. Y bueno, estos días estuvimos entrenando eso, tanto en la defensa, que nosotros somos un equipo defensivo y la tenemos que plasmar en la cancha y tratar de hacer una localidad fuerte. Para poder enfrentar a los equipos, que la verdad que vienen muy buenos equipos, pero bueno, aquí nosotros estamos en la cancha donde entrenamos todos los días, llegamos con nuestra gente, se hizo un esfuerzo muy grande para hacer esta burbuja, así que desde ese lado tenemos que dar un plus más y tenemos que jugar, no ser egoístas, en ataque y también en la defensa, ser muy compañeros, ayudarnos entre todos en todo momento. Para poder... digo que obviamente vamos a ir de a un partido, pero van a ser partidos muy... Mati, ¿qué cansa más? ¿Una seguidilla de partidos, aunque sean en casa o salir de la ruta? Porque en estos pocos días van a tener dos realidades distintas. Han tenido varios partidos en la ruta como visitantes y ahora tienen una gente muy apretada en la burbuja, pero todos de local. Y son dos cosas totalmente diferentes. En la burbuja uno no tiene tiempo a nada. Tiene que cambiar el chip y tiene que enfrentar a otro equipo con realidades diferentes. El físico también un tiempo porque son dos partidos, un día de descanso y dos partidos más. Son realidades diferentes. Ya cuando salís a la ruta, puedes ir un día antes, puedes descansar un día más. Pero bueno, creo que todos tenemos que estar unidos y tirar para el mismo lado porque es la única manera de llevar adelante. Ya te digo, tenemos que hacer de nuestra localidad. Una localidad siempre fue ciclista con su gente. Y acá con otro tipo lo sufrí, así que hoy en día nos toca poner de nuestro granito y trabajar duro para que eso valga la pena. En la oportunidad que he tenido de hablar con algunos de tus compañeros, más allá de que hayan tenido una temporada anterior en ciclista o como en tu caso en otro equipo, un año que fue muy difícil para todos, no solamente para quienes viven de trabajar en el básquetbol, sino que particularmente para ustedes, donde la agenda se fue cambiando, donde hubo un parate, donde volvamos a encontrar, hasta nos daba miedo porque todos queríamos cuidarnos la salud. ¿Cómo has tomado este inicio de temporada que tiene en la previa una agenda bastante larga porque son muchas fechas? Pero después de una temporada que se terminó como se pudo, de repente esto renovó las expectativas de decir, bueno, la pandemia se va aplacando, volvemos a jugar, ahora puntualmente se van a volver a encontrar con el público en el coliseo hecho prácticamente nuevo. Hay algunas energías como renovadas de decir, bueno, fue el año pasado la muestra de que hay que valorar cada una de las cosas que uno puede hacer. Gracias. 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 Policía. Nos vamos a un corte y seguimos con mucho más de Somos Ciclistas en Ucu Web Radio. Ya venimos. Banco Provincia presenta iCheck. ¿Qué cosa? Una herramienta que te permite operar con cheques electrónicos desde Banca Internet Provincia. Una opción 100% digital, rápida, sencilla y segura. ¿Y qué tiene de bueno? Para empezar te permite descontar cheques y acreditar el dinero de forma inmediata. ¿Pero qué? ¿Todo así virtual y sin papel? Exacto. Cuando quieras, desde donde quieras. Ah, pero qué moderno. Sí, es una de las soluciones digitales de Repime, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Tasa condicional hasta agotar cupos de 5 mil millones de pesos. Para conocer más ingresa en www.bancoprovincia.com. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estamos nuevamente aquí en Somos Ciclistas a través de UCU Web Radio. Repasemos toda la información que te di hace un ratito en el primer bloque porque es muy importante. Estamos ya prácticamente listos para ser anfitriones de la burbuja que se va a jugar en Junín, en el Coliseo, a través de esta Liga Argentina que tiene este formato en la primera parte. Y que desde el 27 nos tendrá como locales en el Coliseo. Cerramos con la palabra de Mati Sesto, que recién tuvimos una pequeña interrupción en la comunicación. Mati, entonces a partir del 27, cuando se encuentren con la gente en la cancha, ¿qué expectativas tenés para esta burbuja? ¿Qué ciclista vamos a ver? Vamos a ver un ciclista que va a dejar todo en la cancha, que no va a ser egoísta en ataque, que va a defender y va a defender la localía de cada uno de los partidos. Obviamente va a ser difícil porque vienen grandes equipos, pero no es imposible. Nosotros sabemos que estamos entrenando del primer día de una forma y tenemos que aplicar esta forma en todos los partidos. Van a ser partidos diferentes y vamos a tener que jugar muy seguido. Por eso que este tipo de formato no te da tiempo para relajarte y tenés que estar todo el tiempo al 101%. Puede ser, sin lugar a dudas, una seguidilla de buenos resultados en esta burbuja, un trampolín para ya posicionarlos en las primeras fechas. Como decíamos recién, en una liga argentina que va a ser larga, pero ¿puede ser un buen resultado en esta burbuja? Algo que ya los empiece a hacer para el ojo del rival. Ojo, mira lo bien que viene jugando ciclista. Yo creo que sí, yo creo que es un proceso. Yo creo que sacando buenos resultados esta burbuja nos va a dar un envión para ir a jugar afuera la próxima burbuja y los partidos que restan de la primera fase. Y ya después ir conociéndonos como equipo, llevando a cabo una idea de juego, un ADN y transmitirlo dentro de la cancha con nuestra gente. Yo creo que es muy importante el partido que pudimos robar afuera a Quilmes. Hubiera sido buenísimo traer dos o tres. Pero bueno, desde esta burbuja creo que tenemos que plasmar ese ADN que venimos entrenando para demostrarle a la liga y a todos los equipos que somos un equipo difícil que va a luchar hasta el final y va a ir a todas las canchas a competir. Excelente, Mati. Nos encantó hablar con vos antes de esta seguidilla de partidos de local que va a ser seguramente una fiesta con el Coliseo. Así que ahí nos vamos a estar encontrando. Gracias por tu tiempo y en breve vamos a volver a hablar. Mucha suerte, Mati. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo. Como siempre es un gusto hablar con cada uno de los protagonistas a los que vos vas a estar apoyando en esta burbuja desde el 27 en el Coliseo. Así que no dejes de acercarte al club, seguir consultando en nuestras redes sociales y te dejo la información que repasábamos en el primer bloque. Todos los partidos de ciclistas desde las 21.30, desde el 27 hasta el 31 con una burbuja entre Viedma, Bahía, Villa Mitri y Del Progreso. Si querés, entradas por jornada, 600 pesos, va a ser el valor de cada una de ellas. Y si no tenés una bonita accesible, desde 2.000 pesos para acompañar al equipo de la ciudad que va a estar de estreno, que tiene un Coliseo a nuevo, que está terminando algunos pequeños detalles, pero que cuenta con vos para arrancar esta burbuja de una seguilla de partidos donde, como hablábamos recién con Mati Sexto, el equipo del Jaule va a buscar consolidar los puntos fuertes y evitar esos pequeños baches que en los penas de la carga le termina costando el resultado del juego. Por eso en estos tres partidos tiene un récord de uno ganado y dos perdidos. Pero va a ser fundamental tu apoyo desde el 27 en la burbuja. Si hablamos de apoyo, de burbuja, de algo que requiere organización y requiere el soporte de muchas patas y no solamente del socio, que es fundamental, hablamos de la parte gubernamental. Y estamos muy contentos de que tenga unos minutos para charlar con nosotros. Nada más y nada menos que el Intendente de la Ciudad de Junín. Estamos con Pablo Petreca. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y por dedicarnos unos minutos. Es un gusto tenerte acá. Hola, ¿cómo estás? Es un placer poder charlar con vos y la gente con toda la audiencia. Muchas gracias, Pablo. Hablamos recién de que todas las patas son fundamentales al momento de sostener una institución deportiva, de organizar algo como lo que se viene desde el 27 con la burbuja que va a recibir en Junín a varios equipos de la Liga Argentina. Y nada más fundamental que hacerlo después de casi un año y medio donde tuvimos que, para cuidarnos la salud, prácticamente bajar las persianas del país. Ha sido fundamental el apoyo que les ha dado a la gestión de Emilio, Caddy, Maxi y Lubio. ¿Cuán importante es para la Intendencia de Junín tener no solamente clubes, sino ahora, como tenemos desde el 27, la organización de eventos deportivos en esta vuelta a estar en marcha y volver a la normalidad? Sí. Primero, por las dudas, que no se ha entendido del todo la pregunta. Te escucho como medio lejano y con un acople, pero creo que te interpreté. Digo por las dudas para que el equipo técnico, mientras tanto, vaya metiendo mano hoy. La verdad que para nosotros es muy importante, como gestión, apoyar desde ya, desde el primer día de gestión, estamos acompañando al deporte en general. Siempre, quizás hablamos de fútbol, hablamos de básquet, pero nos gusta apoyar a todo el deporte, al deporte profesional, al amateur, aquellos que tienen posibilidades de poder también tener un futuro hacia adelante, acompañándolos de distintos lugares, por ejemplo, con becas. Hemos implementado desde la gestión local, hemos gestionado recursos para poder tener mensualmente apoyo a todos los clubes. Esto lo vemos de que está poniendo una ordenanza que hemos implementado. Y bueno, permanentemente estamos acompañando con subsidios, con becas y otras cosas, trabajando en conjunto con los clubes. Porque además del trabajo excelente que realizan desde lo deportivo, hacen un trabajo social fundamental, fundamental, con lo cual estamos muy orgullosos y por supuesto acompañándolos permanentemente. Y en este caso, bueno, nos pone muy contentos que puedan realizarse la burbuja aquí en Junín. Primero contentos por ciclista, porque sabemos que esto también es un apoyo para ciclista, nuestro club. Y también, lógicamente, bueno, esto sigue levantando el deporte en nuestra ciudad y sigue posicionando a Junín, digamos, de manera en regional. Este fin de semana hemos tenido campeonatos de rugby, volei, actividades náuticas, las otras semanas también con el atletismo. Digo, permanentemente, todos los fines de semana tenemos actividades muy importantes en materia deportiva en Junín. Y esto, en definitiva, tiene que ver con el trabajo que realizan los clubes, con el trabajo que realizamos en acompañamiento con todas las entidades y, por supuesto, siempre acompañándolos desde el gobierno, ¿no? Es fundamental lo que decís, Pablo, porque siempre que uno habla con un intendente te dice, mirá, tener las llaves de la ciudad que los vecinos te hayan elegido es casi como ser el capitán de una casa. Porque la intendencia se ocupa de esas cositas de todos los días que necesita una ciudad. Y en esto, donde la lupa va a estar en la organización de un pequeño torneo entre el 27 y el 31 con la burbuja en Junín, también hay una lupa desde afuera, desde otras ciudades, desde la provincia y desde autoridades, por ejemplo, también de la Liga Argentina. Es decir, bueno, en esto, donde hay que seguir cuidándose, donde hay que hacer magia con los recursos, porque el vecino no siempre pudo seguir aportando durante la pandemia, el socio a veces no pudo seguir aportando. Hay que hacer malabares con los recursos, pero también pensando en lo que vos decías, puede estar en la lupa para que, si esto sale bien, Junín sea una opción para que vuelva el turismo de empresas, el turismo de conferencias, grandes actividades. Es importante para ustedes como gobierno que los clubes sean una pata fundamental en esta reactivación de actividades. Sí, sí, sin duda, y son fundamentales. De hecho, estos dos últimos fines de semana la hotelería estuvo completa y nos costó mucho poder conseguir plazas, desde el gobierno hemos acompañado, porque, insisto, vamos, no solamente hubo 400 chicos de rugby, por ejemplo, para que tengas una noción de este fin de semana, y además los chicos vienen con sus padres. Y eso generó un movimiento hotelero, extrahotelero increíble, y el deporte te genera un montón de movimiento económico en la ciudad, con lo cual es fundamental. Ni al lado de Sarmiento, que también está en la primera, digo, todo el deporte en general, como te decía, actividades náuticas también el fin de semana, que también generó un movimiento, 300 personas inscritas, un movimiento de todo el país, un movimiento tremendo. Para dar otro ejemplo, hace unas tres semanas se hizo un torneo de tejo. Vino gente de Puerto Madre, la verdad, yo me sorprendía el movimiento que tiene y cómo esto te genera, ¿no?, un impacto fundamental en la ciudad. Y estoy muy orgulloso de haber sido también el primer gobierno, el primer municipio que hemos autorizado, porque Ciclista no solamente está haciendo ahora la burbuja en Comunín, sino que la hicimos en su momento, cuando la pandemia estaba un poco más compleja, ¿no?, donde había medidas restrictivas un poco más fuertes, y de hecho fuimos un poco en contra, no digo en rebeldía, sino simplemente por haber escuchado mucho a los clubes, por creer mucho en los clubes, por también entender mucho la situación que estábamos pasando a nivel local, y tomar medidas que tenían una afectación a nivel local. Pudimos autorizar también que Ciclista pueda jugar también una burbuja. Fuimos los primeros, el primer municipio, también a autorizar el público en lo que es la liga deportiva, en lo que tiene que ver con el fútbol, digo, y esto lo hemos hecho primero porque confiamos mucho en nuestros clubes, confiamos mucho en la dirigencia, confiamos mucho en la responsabilidad de los dirigentes. Segundo, porque sabíamos que la situación de Junín permitía poder realizar ese tipo de actividades. Y tercero, porque acompañamos al deporte, y es parte de la salud. Cuando uno habla de la salud, no solamente habla de la salud, en este caso, en el tema del COVID, sino que hablamos de la salud de manera integral. Hablamos de la importancia de la actividad física, cualquiera de afuera, la actividad física, hablamos de la importancia de la salud emocional y mental, digo, que hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no?, como consecuencias más graves de lo que está dejando el COVID, la salud emocional. Con lo cual, hemos apostado muchísimo a los clubes, trabajamos mucho con los clubes, mucho diálogo, permanente diálogo, y eso ha hecho que podamos trabajar de una manera distinta, y que también como gobierno tomemos decisiones que han sido difíciles, pero que estábamos convencidos que eran las decisiones correctas, y bueno, y hoy podemos decir que no nos equivocamos. Así que estamos muy conformes con eso, y agradecidos, insisto, a los clubes de nuestra ciudad. Y por supuesto, orgullosos del trabajo que está haciendo este caso puntual, y estamos hablando de ciclista. Hace poquito estuve en la cancha, que bueno, estuvieron acumulando el piso, y todo muy lindo. Le pusieron las luces también nuevas, que quedó excelente para la noche, quedó la verdad bárbaro. Bueno, ciclista sigue creciendo, eso hace que el básquet de junín siga creciendo. Y hoy estemos acá hablando con burbujas, y por supuesto, tomo el desafío que decías, para que este torneo también quede fijo en nuestra ciudad. Absolutamente, Pablo, resaltar la importancia de esa red de contención social que hacen los clubes, ese trabajo que es fundamental para cualquier ciudad, y el desarrollo de nuestros niños. Más allá de que no hay tantos Manu Ginóvel, ni tantos Leo Messi, lo importante es la pertenencia social que generan los clubes, y para eso también ha sido fundamental el apoyo de ustedes con la institución. Bueno, muchas gracias, sabemos que estabas con la agenda apretada, así que te agradecemos profundamente, y te esperamos el 27 para que acompañes a ciclista en el Coliseo, para ver la burbuja. Muchas gracias, Pablo. Por favor, un placer a vos, gracias por transmitir y, lógicamente, mostrar esta pasión que los juvenenses tenemos en el básquet, una pasión un poquito más fuerte que el resto de los deportes, así que es un orgullo. Y cierro con lo que decía, hay dos instituciones que son un pilar fundamental del crecimiento de cualquier niño. Además de la familia, es la escuela, la educación y el club con el deporte, así que, orgulloso del trabajo que estamos haciendo en Junín, y está dando resultados, y lo vemos a diario, así que seguiremos trabajando con ellos y acompañándolos. Un placer estar contigo y, bueno, y un placer de los éxitos. Muchas gracias por tu mensaje, Pablo. Vamos cerrando este ciclista muy contentos, como siempre. Gracias al trabajo de Ucubo y Radio, que está del otro lado, con Leo Margo, con Isón Patoco. Le mandamos un abrazo grande también a Fabián Pérez y a nuestro productor, Santiago Ortega, que ha trabajado mucho y se viene mucho más a través de nuestras redes para acompañar al equipo, que desde el 27 va a estar siendo local en el Coliseo para esta burbuja, que tendrá más de un partido por fecha. Así que, te esperamos en el Coliseo para acompañarnos. Ha sido un programa hermoso en el día de hoy. Con la palabra de los protagonistas, el repaso de lo que se viene, y un honor que el intendente de la ciudad se les ha tomado unos minutos para resaltar el trabajo que hacen los clubes de la ciudad para acompañar a nuestros jóvenes y el desarrollo social y deportivo de Junín. Gracias también para cerrar a las empresas que nos acompañan en cada emisión. El 27 tenés que estar ahí, ¿eh? Arranca la burbuja de Junín. Nos vemos en el Coliseo. ¡Chau! A auspicia en Somos Ciclista, Bringeri, Nupro Agro, Forte House, Apesca Roserías, Logística Tomar, ROM, EIC Materiales, Frisina, Ricardo Satón Servicios y Repuestos, Clínica Privada Villafanie, YPF Santa Rita, Sanatorio Terapia Radiante, Gobierno de Junín y el grupo La Pequeña Familia.